No sé, ¿qué dices? Va por ahí. Va por ahí, bueno. No sé, ¿qué dices? La mosca herramienta misteriosa hay que guardarla para después. ¿Tú, Tilín, eres de Cusco? Sí, sí, soy serranito. Serranito. ¿De verdad eres de Cusco? Sí, de verdad soy de Cusco. No sabía. No sabía. Oye, te han dicho que eres igualito, Arianna, volverse igualito. O sí, ¿no? Va a cargarse, hermano. Igualito. Perdón, perdón. Ahora sí, este Tilín, desarrolla. Te presento a Alisson. Alisson, no.